Para continuar con las temáticas, en el día de hoy hablaremos sobre unos temas muy importantes. Primero, se trata del consumo de sal y las complicaciones asociadas a un consumo excesivo de la misma, como son la hipertensión. Y segundo, por otro lado, hablaremos del azúcar y de la prevención de enfermedades como la diabetes. Iniciaremos hablando sobre la sal. La sal es una sustancia cristalina que se compone de cloro y de sodio. Sobre este último es que debemos ejercer un control, ya que un gramo de sal nos aporta aproximadamente 400 miligramos de sodio. Un consumo excesivo de este mineral en la dieta generará que no podamos utilizar los nutrientes que circulan por nuestra sangre producto de lo que consumimos. La sal es una sustancia cristalina que se compone de cloro y de sodio. Sobre este último es que debemos ejercer un especial control, ya que un gramo de sal nos aporta aproximadamente 400 miligramos de sodio. ¿Qué pasa si consumimos excesivamente este mineral en nuestra dieta? Lo que ocurrirá es que nuestras células no podrán asimilar los nutrientes que viajan en nuestra sangre producto de lo que consumimos. Al suceder esto, se acumularán muchas más partículas en nuestra sangre, generando mayor presión, lo que se conoce como hipertensión arterial. Esta hipertensión no se queda allí, sino que se asocia además a enfermedades cardiovasculares, renales, pulmonares, entre otros. Es importante identificar que no solamente el sodio está presente en la sal, sino en otros alimentos, como embutidos, enlatados. A continuación hablaremos acerca del consumo del azúcar y el control que debemos tener en esta para la prevención y tratamiento de la diabetes. Es importante entender que todos los alimentos que consumimos funcionan como un combustible en nuestro organismo. Por esto, debemos suministrar a nuestro organismo de esto de una manera equilibrada y constante. Pues la mayoría de estos va a terminar convirtiéndose en glucosa en sangre, que es la principal fuente de energía de todos nuestros órganos. La diabetes es una enfermedad crónica producida por una insuficiente producción de insulina por el páncreas o un uso ineficaz de la misma por nuestro organismo. En este caso, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, que es la producida principalmente por un alto consumo de azúcar en nuestra dieta, que junto con otros factores aumentarán el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular y a su vez de generar un daño en la producción de la insulina. Es por esto que debemos tener un cuidado, especialmente en alimentos como mermeladas, jaleas, dulces, chocolates, entre otros, que son los encargados de aumentar nuestra glucosa en sangre. Adicional a esto, la diabetes puede estar asociada a complicaciones como la obesidad, que como mencioné anteriormente, aumentan el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Por esto, se recomienda disminuir el consumo de los alimentos anteriormente mencionados, así como evitar añadir más azúcar a bebidas que ya están previamente preparadas cuando nos sentamos a la hora del almuerzo o a la hora de la cena. Adicional a esto, también es importante realizar periódicamente ejercicios aeróbicos como bailar, caminar, correr o alguna actividad física. Para finalizar, les recordamos que nosotros, los estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad Nacional estaremos acompañándolos en las diferentes semanas con muchas temáticas acerca de hábitos alimentarios saludables. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.